María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. María, mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el cuidador de la huerta le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y dijo en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, dice María Magdalena. Por eso llora cuando entra en el sepulcro vacío. Y pienso en estos tiempos de pandemia, todo lo que se ha llevado a esta situación, todo lo que ya perdimos, no hablo solo de vidas humanas, sino todo aquello que nos daba refugio, seguridad, certezas, todo aquello conocido, que formaba parte de nuestra vida cotidiana, ya no está. De hecho, nosotros ya no estamos en los lugares donde solíamos estar. Estamos confinados, guardados, metidos en una especie de sepulcro. Y a cada cual le toca transitar esta pandemia de distintas maneras. Solo, acompañado quizás con mucha gente o más de lo que uno quisiera, con alguna persona que por las circunstancias tenemos que convivir y estar las 24 horas del día juntos. Y nuestro Señor, yo lo tomo como metáfora de todo aquello que a mí me hace sentir segura, que me trae paz, que me da seguridad, que es mi refugio, no lo encuentro y no lo puedo reconocer, tal vez. Como le pasa a María Magdalena, ¿no? Jesús le habla ya resucitado, porque ya no está muerto, y ella al principio no lo reconoce. Entonces, una reflexión que me trae esta lectura es qué cosas no estoy reconociendo, no estoy pudiendo ver en este momento de esta circunstancia tan inédita que nunca nos pasó como humanidad, no estoy pudiendo reconocer cuáles son esas cosas que me brindan lo que le brindaba a María Magdalena su Señor, ¿no? ¿Dónde puse mis seguridades? ¿Dónde puse mi corazón? Y si puedo reconocer en esta situación que no reconozco porque es inédita, aquello que me trae paz, aquello que es mi refugio, aquello que me hace sentir en conexión con algo superior.